bueno nosotros tenemos esta configuración esta topología y nuestro objetivo es crear una vpn de manera que la red de kitos se pueda comunicar con la red bichincha claro con la encriptación y siendo seguro todos los paquetes que se envíen a través de una clave y de igual manera que la red de guayaquil se pueda conectar con la red de guayas para ello nosotros hemos implementado una vpn básicamente una vpn es una red virtual que lo que hace es proteger la información es un sistema muy eficaz al momento de proteger la información entre los servidores y también entre las veces de este modo las vpn son muy utilizadas por empresas para proteger su información y también para tener unos parámetros de seguridad estables sin que exista ninguna intromisión para ello tenemos algunos objetivos como cual primero que la red sea confidencial de este modo la información será únicamente posible de codificarla por los miembros de la misma vpn otro es que nuestra red tenga integridad de esta manera el contenido será encriptado y no se podrá ser alterado ni modificado y otra es que nuestra red posea autenticación de esta manera de esta manera que que se imposibilite a los usuarios exteriores que no estén autorizados a la red de esta manera bien una vez armada la topología vamos a proceder a configurar cada uno de los equipos principalmente los routers de la siguiente manera las ip vamos a manejar ip 192 172 31 y máscara 24 incendemos el y de igual manera con los demás a continuación también vamos a configurar los seriales a cada otro router lo configuramos de la misma forma con una ip nosotros seleccionemos 192 172.40.1 la máscara 24 lo encendemos y configuramos también la serial correspondiente ya con esta ip correspondiente a cada una de las redes lo hacemos de igual forma para cada uno de los routers principales con cada una de sus seriales como lo se puede apreciar en el vídeo en el vídeo A continuación vamos a configurar el servidor mail con la dirección que tenemos aquí que es la 30.20 la máscara y por defecto igual configuramos el dns vamos a configurar también la dirección del servidor http que es la 30.30 como podemos ver aquí el gateway y también el dns ahora vamos a configurar el dns que esta vez es el 30.40 la máscara el gateway por defecto que es el 1 y el dns el dhcp igual este en este caso es el 30.50 la máscara el gateway y el dns por defecto pasamos a la red de pichincha y configuramos aquí el dhcp que es el 40.50 para que les de direcciones a nuestras máquinas vamos que todo esté bien pasamos a la siguiente red que es la de guayaquil en este caso vamos a configurar la de guayas que en este caso vamos a configurarla con la 60.40 la máscara que tenemos aquí el gateway que es por defecto el 1 que le tenemos y el dns que es el 60.40 una vez configurado esto tenemos el servidor dhcp que es el 60.40 la máscara el gateway por defecto y el dns que ya lo vamos a configurar en la siguiente la gente el mail el mail que tenemos igual la ip le ponemos el dns que tenemos el ip le ponemos la 60.20 como podemos ver en la topología el gateway que es el 1 y el 40 que es el dns Para el DHCP de la siguiente red, que es la de Guayaquil, que esta vez le ponemos la 50.50, tenemos el gateway por defecto, que es el 1 en este caso, y el DNS que le tenemos en la otra red. Y el último que es el DHCP, en este caso igual la 60.40, la máscara por defecto que tenemos, la máscara que tenemos, el gateway por defecto y el DNS. Comenzaremos con la configuración de los servidores, para lo cual primero empezaremos con el servidor DNS. Entonces abrimos el servidor, lo encendemos y ponemos el dominio del mismo, que será www.redtito.com. Agregaremos la dirección IP, que sería la 192.172.30.30. Y lo agregamos. Bien, continuamos con el siguiente servidor, que es el HTTP. Entonces vamos a servicios, HTTP, y configuramos el index. En este caso, borraremos el xcisco packet tracer, y pondremos red quito. Guardamos, damos sí. Vamos con el servidor mail. Servicios. E-mail. Y ya. Aquí agregaremos un dominio, que será red quito.com. Lo agregamos, y agregaremos usuarios. El primer usuario será Dani, con una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. Pablo. 1, 2, 3, 4, 5. Gaby. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, usuario más, Joel. Con la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Cerramos. Configuramos, configuramos el DHCP, servicios, DHCP, lo encendemos. Entonces vamos a editar el que viene por defecto. Ponemos el gateway, que sería por defecto, 192.172.30.1. Que es el primero. Y la dirección del DNS. Ya, que sería la misma. Ponemos que el IP comience en 0 y que el máximo de usuario sea el 155. Vamos con el otro DHCP de la siguiente red. Lo encendemos, configuramos el que viene por defecto. La red es 192.172.40.1. Cambiamos. Que comience en 0 y guardamos. El otro DNS, servicios, DNS, el nombre, red, www.redvayas.com. Y la dirección, que sería el 192.172.60.40. En este caso sería la 30. Añadimos. No encendemos. Siguiente servidor. El HTTP, servicios, HTTP. Configuramos de nuevo el index. Y escribimos, red, guayas. Guardamos. Ponemos sí. El mail. Servicios, mail. Agregamos el dominio. Red, guayas.com. Agregamos. Creamos nuevamente los usuarios. En este caso cambiaremos de usuarios. Ponemos usuario 1. Con la misma contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Usuario 2. Usuario 3. Usuario 4. La misma contraseña. Guardamos. Cerramos. Vamos con el DHCP. Vamos a los servicios. DHCP. Configuramos el que nos viene por defecto. Lo encendemos. Cambiamos a dirección. 122.172.60.1. Y ponemos la dirección del DNS. Que comienza en cero. Máximo 255. Vamos a la siguiente red. Configurar el siguiente DHCP. Servicios DHCP. El que nos viene por defecto. Configuramos la red que es 122.172.50.1. Guardamos. Guardamos. Bueno. Ahora vamos a configurar desde cada uno de los routers para que tenga conexión. Lo que vamos a hacer es configurar la red de Quito para que tenga una VPN y se pueda conectar con la red Bichinch. Al lugar con la red de Guayaquil que se pueda conectar con la red de Guayas. Para ello tenemos que configurar cada uno de los routers. Entonces tenemos la siguiente configuración. Entonces tenemos en realidad cuatro pasos que tenemos que hacer en cada router. La primera es básicamente configuramos el protocolo RIV con las direcciones conectadas al router. En este caso esta sería la configuración del router cero. Y sería hacia el router uno. Entonces básicamente tenemos que usar el router RIV Network, lo que ya conocemos. Y tendríamos que poner las direcciones que están conectadas. En este caso es la 192.172.30. Ese sería el primer paso. El segundo sería realizar la encriptación y autentificación con los comandos script y autentification. Y darle un tiempo de vida. En el tercer paso tenemos varias cosas que hacer. Primero hacemos una llave con la dirección de salida del puente. Que en este caso es 10.10.0.2. Porque va a entrar por la 10.10.0.1 y va a salir hacia la 10.10.0.2. Entonces tendríamos que crear la llave con la IP de salida. Tenemos aquí. Después realizamos permisos para la transformación. Y realizamos una lista con la dirección por la que va a entrar y la dirección por la que va a salir. En este caso tenemos la dirección en la que está entrando. Es la 192.172.30. Y en la que va a salir es a la 192.172.40. Por este motivo es que le ponemos a la lista que entre por la 30 con su WIC y salga por la 40. Andamos en los comandos ya. Y luego le damos la dirección de salida. Luego le hacemos el permiso de transformación. Le hacemos la encriptación a la interfaz 0.0. Que es la de aquí. Y salimos. Y por último. Que es la configuración. Es una de las configuraciones más importantes. Que es el frame rate. El frame rate es para que ahí exista la conexión entre la entrada y la salida del puente. Entonces tenemos. Por ello tenemos que configurar la interfaz 0.1.1. Y aquí realizar el frame rate. Y realizar una IP route static. Esto lo tenemos que hacer en cada uno de los routers. Tenemos aquí el 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí ya tenemos un poquito la configuración de cada router. Como le haríamos. Para el router 0, para el router 1, para el router 2 y para el router 3. Bueno. Siguiendo estos pasos. Una vez que ya tengamos todo. Todos los routers configurados. Nos dará una configuración como esta. En esta configuración ya tenemos todos los routers configurados. Entonces debería de haber conexiones de red de Quito. Y red de Pichincha. Y red de Guayaquil. Y red de Guayas. Pero antes de eso tendremos que configurar el crowd. Entonces. La que está conectada a la serial 0 es la red de Quito. Y la que está conectada a la serial 1 es la red de Pichincha. Entonces para ello lo que hay que hacer es poner aquí por ejemplo un 100. Y aquí pondríamos la red de Quito. Sin embargo yo no la pondré porque ya está aquí. Igual aquí pondríamos la 200. Y pondríamos la red de Pichincha. Y le damos en añadir. Pero ahí está añadida. Así que ya no se llaman. Y por último tendríamos que configurar aquí el frame rate. Como vemos aquí el frame rate ya está configurado a la serial 0 con la 1. Que es para conectar la red de Quito con la red de Pichincha. Y la red de Guayas con la red de Guayaquil. Lo que tendríamos que hacer aquí es configurar la red 0. Y aquí nos aparece el serial Quito y la red 1 para la red de Pichincha. Y podríamos añadir. Acaso ya está añadido aquí. Por lo tanto en esta configuración ya tenemos conectividad entre las dos computadoras. Y aquí tenemos conectividad entre cada una de las máquinas. Igual para acá. Bueno en este caso falla. Ahí está sucesful. A veces la primera falla. Tenemos aquí sucesful. Entonces ya tenemos conectividad entre las máquinas. Porque ya está configurado. Una vez que ya tengamos ya configurado todos los routers y los servidores. Vamos a hacer las diferentes pruebas de conectividad. Entonces para ello veremos que cada máquina ya está asignada. El DHCP ya le está asignando su propia dirección. Y también la dirección del DNS. A la cual nos vamos a conectar por la página web. Igual acá. En todas las máquinas ya está configurado. Para que se asigne una dirección. Por el DHCP. Entonces. Ahora. Vamos a probar la configuración del DNS y del HTTP. Entonces para ello vamos a ingresar a la página web. A través www.redguayas.com Entonces ya vemos que podemos ingresar desde la máquina de acá. Hacia la red de web. Igual acá. Podríamos ingresar. Entonces podríamos ingresar a la página de todo esto. Desde cualquier máquina. Entonces están sirviendo estos dos servidores. Ahora vamos a probar el servidor de mail. Entonces aquí ya tenemos configurado. Un sistema. En este caso esta es la PC del usuario 1. Y la de acá. Es la PC del usuario 3. Entonces vamos a enviar un mail de la PC 7 a la PC. A la PC 10. Entonces vamos a ver. Dice que el mail se envió correspondientemente. Y aquí está. Tenemos conexión entre las máquinas de usuarios. Igual aquí en esta red vamos a tener una sala de página web que va a configurar. Configuramos todo esto. Entonces va a tener conectividad entre la red de Quito y la red de Qinchincha. Ollistar está asignando el LHCP. Y si entramos a la red de Quito. W2.1 Entonces puede entrar desde esta PC. Igual desde acá también se podría entrar. A ver. A ver. Ya es aquí si se puede entrar. A ver. Ahí hasta aquí no. Y ahí si valió No sé por qué no valió Entonces si se puede entrar desde aquí Igual se podría enviar mails Esta está Como Pablo Y esta de aquí está Como Dan Entonces vamos a enviar un email Vamos a enviar un email Desde Danilo Hasta Pablo Entonces Found El email fue enviado Y aquí está Entonces existe conectividad entre estas máquinas También tenemos esta otra configuración Que es la que estábamos tratando primeramente Entonces la diferencia es que esta tiene dos páginas web Entonces como ya está configurado La VPN Ahí tiene conectividad Y están también los servidores configurados Entonces en este caso Podríamos acceder a A la red de Quito Y a la red Quito Entonces podríamos acceder a los dos lados Aquí tenemos la red de Quito La página web de Quito Y aquí tenemos la red de Pichincha Igual esta también está configurado Para que reciba emails Y para que envíe emails En este caso tenemos un email Esta es de De Gafi Y esta es de Pablo Entonces Vamos a enviar un email Igual así Tendríamos La configuración de email Y también de Web La configuración de email 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 La configuración de email